y empezamos el canal de youtube las pacetas habla más alto adri que no se te escucha un anuncio para para samsung el cambio pero tendré que hacer la equipe en palmar para que no se entienda voy a cortar y pegar los calcitos lo que lo que el cambio este que hacía mixta ya lo que te digo que ponía la mano una encima de la otra y pasaba caro eso hola otra vez de nuevo volvemos a pasear el vídeo vamos a ver que el vídeo del principio que ha tomado por saco que ese no se va a publicar ah no porque salimos hablando siempre con la mascarilla muy bajito y no 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 corresponde porque la gente lo que estamos comentando tiene mucha esperanza en nosotros ahí está ahí está entonces vamos a hacerlo bien vamos a presentar a todo el equipo técnico vamos a presentar a los chicos os vamos a enseñar el gimnasio nuestro primer vídeo y vamos a hacer las cosas bien porque el otro vídeo no tiene sentido no no tiene sentido salíamos ahí de repente comiendo chuchos bueno enseñando chuches luego entrenando o jugando a un juego en general el vídeo de entrenamiento lo dejaré pero meteremos cosas que tengan un poquito más sentido para nuestro primer vídeo y poquito más un beso a todos y nos vemos en el gimnasio 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Que yo me meto ahí, me empujo y vosotros tiráis. Hola Adi, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el confinamiento? Cuéntanos algo para nuestro canal de YouTube. Ya tengo Covid, soy muy negativa. Carmen Cardel. Presente en fila. ¡Suscríbete al canal! Carmen, ¿no es tu procedencia? Soy de Mallorca, pero no de Palma. ¿De qué parte? Del sur. Se llama Calonger. ¿De Calonger? ¡Sara Baeza! ¡Eh, qué tal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer un canal de YouTube. ¿En serio? Sí. Ya hemos grabado. Ya hemos grabado el primer. Menciona especial a Guillermo Pérez de Ramón. ¡JESI! y de nuevo es el de ahí, ya la arruin y después de la colombia de tres ¡Gol! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bueno, bueno, bueno! Pues acabamos de terminar el vídeo Estoy editándolo. Espero que os haya gustado y os hayáis reído Vamos a grabar 5 vídeos, 4 vídeos más como este En total 5 Para ver qué tal quedan Y en un futuro si todo va mejor, ojalá Pues intentar meter progresiones O queremos meter también tema de normativa Y explicar un poco las dudas que tengáis sobre la gimnasia Así que nada Nos vemos en los próximos Muchas gracias, besitos, chao